El fallo de desestimatorio del 27 de febrero de 2015, que yo firmé, constituye o no constituye, o está o no está en el marco de razonabilidad dentro del marco jurídico objetivo. A mi juicio, sí lo está, y está, por cierto, muy lejos de la agraviante calificación de aparente o fraudulenta que ha tenido mi resolución. La denuncia que no constituye a delito, a los ojos del juez, veda, impide, lógicamente, la producción de las pruebas que se propongan. Lo que yo resolví en la denuncia de Lima no era en absoluto antojadizo, ni fue una novedad. Yo como juez no me salí ni en este expediente ni en ningún otro de ese marco de discrecionalidad propio de la función jurisdiccional.